Hola amigos de Faenas de Campo, estamos una vez más aquí en la Ganaría del Tesoro, preparándonos para lo que será nuestro cuarto remate, los Tesoros del Guir e Invitados. Esta vez la sede ha cambiado, esta vez vamos para Medellín, Plaza Mayor, Pabellón Amarillo, eso será el 9 de noviembre a las 2 pm de la tarde. Para muchos nuevos criadores de la raza Guir, nuevas personas interesadas en la cría de los ebuinos lecheros, es gratificante contarles algo de nuestra reseña y esto es Ganaría del Tesoro ya más de 10 años de selección y mejoramiento genético de la raza Guir lechero y por cuarta vez consecutiva, por cuarto año consecutivo, realizamos este magno evento que reúne a todos los criadores de los ebuinos lecheros que quieren aumentar la producción en el Trópico Bajo con calidad de leche, con rusticidad y con adaptación al medio. Es por eso que el auge y el desarrollo de la raza Guir ha sido tan alta en nuestro país en los últimos años. Asimismo, no hay que desconocer el tema de los cruzamientos con los Guir, entre ellos con el Hors y con el Archer, sacando esas Guirolandas que hoy en día ya tenemos vacas en Brasil de F1, de Guirporo holandés, que han superado los 100. Hace poco se batió el récord de la vaca de mayor producción en día con 112 kilogramos de leche diario para esta raza. Entonces es la necesidad de esa rusticidad, de esta adaptación y de esta producción lo que hace que Ganaría del Tesoro se fortalezca. Nuestro gerente de la empresa, el señor Jorge Moreno, y su hijo Jorge Andrés Moreno, crean en la raza, sigan difundiéndola y esta gran aceptación es lo que hace que muchos otros criadores como la judea, el empedrado, sigan creyendo en la raza, en el Guir lechero. Para Ganaría del Tesoro estos últimos 10 años han sido de gran avance. ¿Por qué? Porque en esos 10 años hemos traído genética del exterior, hemos buscado que si compramos novillas que sean hijas de vacas probadas, es así como en el último año un embrión nuestro que trajimos del Brasil obtuvo una producción, rompiendo el récord nacional, una producción de 36,67 kilogramos de leche de día en la feria Bucaramanga en el mes de abril. Entonces, este mejoramiento genético, esta inversión, porque es una inversión en genética lo que está haciendo Ganaría del Tesoro, lo que está trayendo para nuestro país y para los criadores, no nos hemos quedado solo con ellas, nosotros compartimos esta genética, la llevamos a nuestros remates para que nuevos criadores empiecen con lo top, con lo elite. Si observamos la mamá de la vaca, la vaca Jaisaí, una hija de Sansao, la mamá de la vaca Fécula, el tesoro Fécula que fue la recordista, una vaca con más de 10.000 kilogramos de leche registrados y su abuela con una producción de más de 12.000 kilogramos de leche. Estos 12 años de crecimiento, de mejoramiento genético, es lo que hace que Ganaría del Tesoro esté posicionado hoy en el país como una de las mejores y como yo le digo a muchos criadores nuevos, vamos de la mano, vamos creciendo, vamos luchando por la raza y es de esta forma que lo podemos lograr, uniendo esfuerzos, uniéndonos en un magno evento, que nos vean y que sepan que existimos, que somos la solución para la producción de leche en el Trópico Bajo. Ganaría del Tesoro está ubicado con un grupo de 10, 12 fincas en el Magdalena Medio, en la Dorada Caldas más exactamente, el Encanto está a media hora de la vía a San Miguel, saliendo por el frigorífico, que es donde tenemos nuestras donadoras, nuestros establos, en la Hacienda del Encanto. Ya hoy se cuentan también con una crianza de terneros especializada en el Trópico Bajo, que es en la Hacienda Marsella, donde la hemos denominado Marsella, cuna de campeones, otra de las haciendas donde se lleva a cabo todo el desarrollo en la parte de crianza. Entonces, es para nosotros muy grato que ustedes nos visiten aquí en la Dorada Caldas, observen el clima, ustedes saben que el clima de la Dorada Caldas es un clima superior a los 35 grados, 34 grados, y ahí en épocas del año hemos alcanzado y hemos registrado temperaturas hasta de 42 grados centígrados. Asimismo, es la humedad relativa tan alta que supera muchas veces el 90% en épocas del año, y a pesar de eso, la raza guir sigue produciendo, sigue estando en confort, y la gente que viene de otras partes dice, venga, esto es lo mismo que yo tengo en mi región, en el Caquetá, en el Putumayo, en el Meta, en el Casanare, y hoy por hoy voltean los ojos hacia el guir, tanto puro como en cruzamientos. El guir es una raza necesaria para poder llegar a los cruces. Una de las ventajas que tiene el guir es que cuando hacemos, hoy en día hacemos mucho embrión para el llano, es como tenemos muchos clientes y socios, tanto en Caucasia como en Casanare, y ya estamos haciendo producciones de fertilización in vitro de embriones F1. Estos F1 serán el futuro de la producción en estas zonas planas de extensiones de tierra bastante grandes, pero que ya con el mejoramiento genético de estos productos que obtienen de F1, de guir por holandés, por Holsen, van a hacer los motores de la producción de la leche en Colombia, y de esta forma vamos a transformar la producción en el país. ¡Gracias!